Y hoy es un día clave para la política y las elecciones del 2023, por eso casi no voy a hablar de ese tema porque son todos trascendidos, operativos y todo lo demás. Así quiero destacar, aunque sea brevemente, un triunfo que se obtuvo en Jujuy, que Gerardo Morales sacó un decreto recontra-represivo, que de todas maneras está en el proyecto de reforma de constitución, también represiva, autoritaria, en Jujuy, y se tuvo que retractar. Porque vio que todo esto iba teniendo una trascendencia nacional y se le complicaba la cancha, porque hay muchos gobernadores que en la provincia hacen una cosa y después son autoritarios y casi dictadores y después vienen a la capital federal a hacerse los demócratas. Como si ahora no hubiera posibilidad de obtener información. Pero ahí hay que estar atentos, las marchas, las movilizaciones son muy importantes, pero no significa esto un cambio de gobierno. Quienes están haciendo las movilizaciones y encabezan esto son los docentes, y quiero decirlo tristemente, en esas movilizaciones no se reivindica la libertad de Milagrosal. Y cuando aparece el perro Santillán como vocero de esas movilizaciones, menos todavía, porque el perro Santillán es quien casi, y le voy a sacar el casi justifico, la detención de Milagrosal en su momento. El perro Santillán. O sea, hay cosas que hace la derecha, pero hay cosas que hacen y hacemos que le dan mucho de comer a la derecha. Y voy a ser muy cauteloso con otro caso que está pasando hoy en el Chaco. Hay un líder piquetero que se llama Emerenciano Sena, que está detenido junto a su familia y su hijo, acusados de que entre todas esas familias asesinaron, descuartizaron a la novia del hijo de Emerenciano Sena. Esto pasó hace doce días. No sería grave si no fueran las implicancias que tiene. Emerenciano Sena formaba parte de una colectora de la lista que lleva a Capitanice en las elecciones del domingo. Esa lista ya se bajó. Pero además, hay una discusión, y en esto quiero que se entienda la profundidad del quilombo en el que estamos metidos, que hay muchos que condenan a Capitanice, no por estar encubriendo, como dice Clarín o la Nación, que van gestando toda una situación contra Capitanice, un buen gobernador del Chaco, sino que hay gente que empieza a enojarse por la alianza de Capitanice con Emerenciano Sena. Y entonces toma este hecho, del cual seguramente el gobernador no tiene nada que ver, para decir, ¿vieron? No se puede andar con estos piqueteros, y Emerenciano Sena siendo un piquetero importante, y que ya veremos después el desarrollo de qué sucede, no es la única expresión de los movimientos sociales, de los desocupados y todo lo demás, para lo cual Capitanice no utiliza la represión, tuvo que sacar varios comisarios y ex-vicegobernadores cuando tomaban la represión como modelo. En Resistencia al Chaco, la plaza central está casi siempre tomada por los movimientos sociales. Esto, como una alerta para que no aparezca después que nadie dijo nada, porque eso también pasa en el campo nacional y popular, todos nos hacemos los distraídos cuando se toca a algún dirigente importante como Capitanice, y después cuando hay que salir a defenderlo, hay que contar la historia y ya se hace muy largo. Hace 12 días Capitanice dijo y bajó la lista, porque eso lo tiene que hacer el propio partido, de Emerenciano Sena, y seguramente no tiene nada que ver, y tal vez esto no dañe el resultado electoral del domingo que viene, que son las PASO, donde encima va dividido el peronismo en cuatro listas, en las cuales tiene mayor condición para ganar, mejor condición para ganar, Jorge Capitanice. Pero lo que yo quería detallar, no es ni el operativo de la Nación, ni contestar, ni disimular, ni nada. Es el pensamiento de alguna gente que dice, no se puede andar con los piqueteros. Puede ser que no se pueda andar con Emerenciano Sena, pero esto no quiere decir que los piqueteros no sean seres humanos, los desocupados, y que tengan la necesidad de tener una inserción social y política. Y así comienza este salir por arriba del 14 de junio del 2023. El 23. ¡Suscríbete al canal!